El operativo fue un éxito. Me gané su confianza. Carolina me llevó ante sus superiores. La buena sol razón para no pensar lo peor de ella. Yo te juro que la dejé en esta casa. Se avecinan tiempos difíciles. Te necesito a mi lado más que nunca. Es hora de demostrar por qué estamos aquí. ¿Por qué la corona confía en nosotros? Hay que moverse ahora. Si vienen soldados españoles, es una buena noticia. Las Villamizar, esta noche después de La Voz Kids. Gran final próxima semana. Tú nos ves. Caracol TV.